Salteños, hay salteños también ¿Y hay algún santiagueño, a ver? Hay santiagueños, eh Bueno, había santiagueños, chavigo, eh Estamos todos reunidos para bailar nuestras danzas Y vos, guaynita, vení Te quiero tanto, mirá, mi amor ¿De dónde sos vos? A ver De la provincia de Buenos Aires Y dije, y los santiagueños, dije No me reté, me dice Bueno, continuamos, ¿qué les parece? Son tus ojos, Correntina Grandote y dueño Como para que un curuzucuateño se ponga en ello a cantar Ojos que encierran aurora Y muestran atardeceres Como viviendo quereres Han aprendido a soñar ¡Eso! Juanita, para de Juanita, para de Juanita, para ti, la servida Solo se una de esta cualidad, solamente No sé que hay otra cualidad que me va a aceptar No sé una de esta cualidad solamente Y no entro a la cualidad a la tarde no se ¡Ajá! ¡Eso es el mejor cualidad! No sé una de esta cualidad solamente Y no me miras tanto cualidad que sí ven que sí No sé una de esta cualidad solamente ¡Oh! No sé que hay otra cualidad que me va a aceptar No sé que hay otra cualidad solamente No sé que hay otra cualidad así No sé ya que hay amigos no sé ya que hay ¡Gracias!